2 de mayo, martes de la cuarta semana de Pascua Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por la de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra más que a los judíos pero algunos, naturales de Chipre y de Sirene al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús como la mano del Señor estaba con ellos gran número creyó y se convirtió al Señor llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé, Antioquía al llegar y ver la acción de la gracia de Dios se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe y una multitud considerable se adhirió al Señor Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos palabra de Dios te alabamos Señor del Salmo 86 alabada al Señor todas las naciones Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob que pregón tan glorioso para ti ciudad de Dios contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles filisteos, tirios y etíopes ha nacido allí se dirá de Sion uno por uno o dos ha nacido en ella el Altísimo en persona la ha fundado el Señor escribirá en el registro de los pueblos éste ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón los judíos rodeándolo le preguntaban ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? si tú eres el Mesías dínoslo francamente Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre yo y el Padre somos uno palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la oración mi experiencia del amor de Dios si piensas de ti que no eres bueno estás en disposición de llegar a serlo si juzgas que no es tanto lo que vales ya está aumentando tu valor si alcanzas esta disposición para mejorarte y superarte ya estás en buen camino si estás en buen camino ten paciencia que tarde o temprano llegarás al término de lo que te propones si eres bueno de verdad nunca sospecharás que alguien sea malo si lo ves malo sabrás interpretarlo y excusarlo lo atribuirás a cien circunstancias pero nunca a maldad siempre sabrás ver en el fondo una disposición para la bondad si eres malo te resultará muy difícil convencerte de que alguien pueda ser bueno de verdad todo es del color del cristal con que se mira si tu cristal está limpio todo lo verás limpio si el cristal está empañado todo te presentará opaco y sin brillo ya es hora de que llegues a convencerte de que el principal enemigo que tienes lo llevas en tu interior busquen al Señor ustedes todos los humildes de la tierra los que ponen en práctica sus normas busquen la justicia busquen la humildad del libro de Sofonías 2 3 así habla el que es alto y excelso yo habito en una altura santa pero estoy con el humilde y abatido para reavivar los espíritus humillados para reavivar los corazones abatidos San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios